Música Cuando salí de Cuba Deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba Deje enterrado mi corazón Mi corazón Mi corazón Nunca podré morir Mi corazón No lo tengo aquí No lo tengo aquí Ahí me está esperando Me está aguardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba Deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba Deje enterrado mi corazón Música La fe y sigue la tierra Porque mi tierra Vida le da Pero llegará el día En que mi mamá no la encontrará Cuando salí de Cuba Deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba Deje enterrado mi corazón Mi corazón Mi corazón Es el sueño de todo hombre Volver a la tierra Que le dio nacer Y aunque pase mi amor Y aunque pase mi paz En los años Sigo pensando Que un día regresaré Hoy una triste angustia Me está amargando Sin descansar Pero el sol Deje mi vida, deje mi vida Muy pronto La calma Me va a alcanzar Cuando salí de Cuba Deje enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Deje enterrado mi corazón Deje enterrado mi corazón ¿Qué?